Os voy a poner un ejemplo en forma de broma, pero es lo que yo he visto. Cuando abren una caja de bombones, y tiene diferentes bombones, que si con café o si con almendras, tiene un montón de bombones, y entonces los abren y te los ponen encima de la mesa y dicen, por favor, coma uno. Bueno, no cogemos el primero, estamos mirando, mirando su forma y a veces volteamos en la caja para ver qué es lo que tiene el ingrediente este y aquel, y lo miramos con mucho cuidado, que si lleva más azúcar o menos azúcar, si este me cae bien, si este me cae mal, o me gusta más el con leche o el sin leche o el más oscuro, lo miramos con mucho detalle antes de comernos el bombón. Y solo es comida, que no pasa más que nos lo metemos en la boca y ya está. Pero cuando estamos hablando de nuestra felicidad, felicidad ahora, felicidad para las vidas futuras, y estamos en esta oportunidad de poder escoger a dónde queremos ir, pues es todavía con más razón lo que tenemos que analizar. Así como el bombón, antes de escogerlo, lo pensamos bien, cuál me voy a comer, así de bien, mucho mejor, debemos de pensar qué tipo de actos voy a hacer, escoger qué tipo de renacimiento quiero obtener, y es nuestra oportunidad ahora, es la oportunidad que tenemos de escoger qué tipo de renacimiento nos gustaría tener. Gracias.